Mi tristeza es mía y nada más, que nadie me hable ni del amor. Si fuera mi balonar es sólo un lugar, el cielo es una ilusión y que parece ser azul. Sólo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, ya no creo en nadie más, pues yo les pensé que el beso se llevará. Que nadie me hable ni del amor, yo voy a unirme sólo en la ciudad. Pues nueve y diez mejor, vivo con mi soledad, sólo mi tristeza es realidad. ¡Aplausos! ¡Eso es mi tristeza! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Y nada más! ¡Vamos! ¡La hora de lo sucesivo! Ya no creo en nada, ya no creo en nadie más, pues yo les pido que el viento se llevará. Que nadie me hable ni del amor, yo voy a unirme sólo en la ciudad. Pues nueve y diez mejor, vivo con mi soledad, sólo mi tristeza es realidad. ¡La hora de lo sucesivo! ¡Ya justamente! ¡Suscríbete!